El día de hoy haremos la salsa que utilicé para las quesavirrias. Vámonos reciorrenca. En una olla con agua hirviendo, agrega todos tus ingredientes menos 3 dientes de ajo. Lo vamos a dejar hervir por 3 minutos. Apaga la estufa y déjalo reposar por 10 minutos. Agrega todo a la licuadora. Ahora sí agregamos los 3 dientes de ajos crudos. Un poco de la misma agua. Sazona con sal y pimienta al gusto. Y ahora licuamos todo a velocidad media. Y así de fácil ya tienes esta riquísima salsa multiusos que la puedes usar para lo que quieras.